¿Qué vas a ir al restaurante a cenar? Mira, Jirga, ¿tú quieres cenar gratis? Espera un momento. Mira, ven aquí a la pista. Disculpe un momento, pero es que quiero hacer un juego. Mira, Jirga, vamos a hacer un juego. Si tú aciertas en el juego, mira, yo te invito a cenar gratis. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, mira, te voy a explicar el juego, por favor. Mira. Mira, tú te vas a colocar este embudo en la cabeza. ¿Vale? Mira, es muy simple el juego. Yo voy a apuntar a tres y voy a lanzar la pelota. Si la pelota cae del embudo, yo te invito a cenar gratis al restaurante. Y ahí está. Es muy fácil, mira. ¿Preparado? Listo. Una. Dos. Y tres. Oye, Jirga, Jirga, no te empates. Ven aquí. Ven aquí, Jirga. Oye, mira, que no te empates. Mira, esto es una pequeña broma. Esta broma lo podemos hacer a cualquiera. Al primero que pasa con él, por aquí. No te falta ningún broma. Tu hermano. ¿Qué vamos a hacer? Emile, ¿a dónde vas? Tú también a cenar. Mira, Emile, ¿tú quieres cenar gratis? Gracias. 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 Mira, ven aquí a la pista. Que vamos a hacer un pequeño juego. Si tú sientas en este juego, yo te invito a cenar gratis al restaurante lo que quieras. Gratis. ¿Vale? Dale el embudo. ¡Solo! Mira, te explico el juego. El embudo lo tienes que poner encima de la cabeza. Yo voy a tirar la pelota. Voy a contar hasta tres antes y voy a tirar la pelota. Si la pelota cae en el embudo, yo te invito a cenar gratis. ¿Vale? Así de fácil. ¿Vale? ¿Preparado? A la de una. A la de dos y... Es gratis. Totalmente gratis. Vamos a intentarlo también. ¿Preparado? Una. Dos. Y... Tres. Oye, hombre, no te empares. No hace falta que me le pegues. Mira que esto es una broma. No podemos hacer la polimera. Mira, no hace falta pegarte. Mira, al siguiente, ¿qué pasa por aquí? Mira, otro. Oye, Sasha. Sasha, ¿a dónde vas tú ahora? Otro que se va a pegar. Mira, Sasha, no te empares. Sasha, ¿tú quieres una ducha antes? ¡Qué nombre, qué enorme ducha! ¿Tú quieres quedar gratis? Mira, 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 aquí está en el que vamos a hacer un pequeño juego. Mira, mira, aquí. Ven. Vamos a hacer un juego. Si tú entiendas en este juego, yo te invito a hacerla gratis, completamente. ¿Vale? Mira, yo te explico. Tú vas a poner ese embudo sobre la cabeza. Yo voy a contar hasta tres y voy a lanzar la pelota. Si la pelota cae en el embudo, yo te invito a hacerla gratis. ¿De simple? Así de simple. ¿Vale? Aprovecho. ¡Vájate! ¿Preparo? ¿Estás listo? Vamos a ver. Una, dos y... ¡Vamos a intentar otra vez, Sasha, que esta vez sí que lo vamos a conseguir. Lo vamos a ver. ¡Preparado! ¡Una, dos y... ¡Vamos a intentar otra vez, Sasha, que esta vez sí que lo vamos a intentar otra vez, a la de una, a la de dos. ¡Vamos! ¡Y a la de! Mira, Sasha, es que tiene mucho calor y se tiene que hacer una ducha fría. Mira, ponte aquí que vamos a intentar otra vez, vamos a ver si esta vez lo conseguimos. ¡Preparado! ¡Una, dos y... ¡Ya sabes cómo la pasa estas tan sucias, está la mano a los pies! ¡Ya, Sasha, no te empates que tiene, me indica que te voy a intentar invitar a tener gratis, eh! Así que no te preocupes, vamos a intentar otra vez. ¡Preparado! ¡Una, dos y... ¡Oye, aquí no es hora de sentarse! ¡Vamos fuera! ¡Vamos, a ver si esta vez lo conseguimos y nos deja! ¡Vamos, a ver! ¡Una! ¡Y si muera! ¡No, dos y... Los 10 metros baritos, a ver si... Esa, es... Esa, es braza, es esa, es lo que tenemos y las... Oye, pero me queréis sentís, dejad este fuego de una vez, ¿vamos fuera? Espera, ya, vamos a intentar otra vez a ver si esta vez lo conseguimos porque parece que... ¡Preparado! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y ropa los voladores! ¡Es imposible! ¡Vamos a ver! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y ahora sí! ¡Preparado! ¡No es hora de hacer carreras de barcos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí los tres! ¡Es imposible la envidia que tiene! ¡Es que no puede ser! ¡Es que no ha aceptado el juego! ¡Vamos a ver! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Es que no puede ser! ¡Fuertes! ¡Aplausos! ¡Vamos para el más listo de los tres hermanos! ¡Es que es imposible! ¡Vamos a darles el fuerte aplauso! ¡A estos increíbles por hoy! ¡Fuertes! 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 ¡Simpático! ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes